Estaba el señor Don Libro, sentadito en su sillón, con un ojo pasaba la hoja, con el otro ve televisión. Estaba el señor Don Libro, esperando a que viniera algún... ...pequeño lector. Hoy, 26 de mayo, se celebra el Día del Libro, fecha de la apertura de la Biblioteca Nacional. Al 2, 402, 101, 9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Y antes, hoy también es el Día del Canillita. Obviamente lo asocian al Día del Libro, está bien. Felicidades. Felicidades a todos los canillitas, dice Robert. Al 2, 400, 2, 101, 9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101, 9, mensajes de texto. Hoy es el Día del Libro, y hablaremos de dos propuestas de comunicación, propuestas como de comunicación que tienen que ver con el Día del Libro. Número 1, si tuvieras que escribir un libro sobre tu vida, ¿cómo lo titularías? ¿Cómo se titularía el libro de tu vida? Y la número 2, libros que prestaste y no te devolvieron. Este es un servicio de malos pensamientos para que te devuelvan los libros que prestaste y nunca te han devuelto. Devolvé la bolsa. Devolveme el libro. Devolveme el libro. Por favor. Devolveme el libro. Al 2, 400, 2, 101, 9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101, 9, mensajes de texto. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101, 9, mensajes de texto. ¿Cómo titularías un libro sobre tu vida? ¿Qué título le pondrías? ¿Prestaste libros y no te los devolvieron? Es el momento de pedirlos. Al 101, 9. Al 2, 400, 2, 101, 9. Las tres líneas de comunicación telefónica. ¿Tuviste un hijo? ¿Plantaste un árbol? ¿Te falta tener un... Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pará? ¿Cómo es? ¿Hacer un hijo? ¿Dungadunga? Pará, pará. ¿Tener un libro? No. ¿Plantar un hijo? Sí. ¿Plantar un hijo? ¿Tener un hijo? ¿Luchando? Ay, mi cabeza. ¿Hacer un hijo? Bueno, no sé. ¡Hola! ¡Hola! Buenos días, buenas tardes, Gines. Buenas tardes, Soledad. Hola, Soledad. ¿Cómo te va? Bienvenida. Gracias. ¿Qué haces, Soledad? ¿Dónde estás? ¿En la calle? Ahora voy en un bus y con tapabocas hablando. Ojo, se siente bien, se entiende. Sí. ¿Vas con tapabocas? Sí, qué bueno. Sí. ¿Vas con tapabocas? Aunque se siente un poco tapado, obviamente. Pero no te preocupes, Soledad, que te respetamos. Y me escuchas bien. Y te escuchamos bien. ¿Color? ¿Color? ¿Cómo es tu tapabocas? Contanos. Ese es floreadito. ¿Floreadito de tela? Sí. 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 ¿Lo compraste o te lo regalaron? No, me lo hice. Muy bien. Muy bien, Soledad. ¿El de al lado tuyo va con tapabocas? Voy en los asientos que van individuales. Vamos todavía. Ah, individuales, que no se me siente nadie acá. Tal cual. ¿Valen más caro los asientos individuales? Si yo fuera salgado... Mirá lo que te digo. A ver. Si yo fuera salgado, pondría boleto más caro con asiento individual. Magnífico. Sí, yo tengo otra idea, pero bueno, no la quiero decir para que no la patente a alguien. Así que otro día lo hablamos. No, no, no. Ahora no me dejes así. ¿Qué idea tenés? ¿Qué idea tenés? ¿Qué idea tenés? Mira, la idea mía es que de repente hay tramos que son, por ejemplo, manga a Parque Rodó, ¿no? Sí. Que tenés capaz que una hora de viaje. Sí. Bueno, que en el asiento haya una forma, algún modo de interruptor que hace que cuando la persona va a 20 minutos ya se tenga que parar y le dé el lugar al otro. Cosa de que todos nos podamos sentar, porque a veces la persona se lo tomó en manga y se va a bajar en Parque Rodó y vos has parado todo el camino al lado de esa persona. Me encantó. ¡Ay, la pucha! O sea, es, digamos, un contador. Claro. Un contador. No me lo roben, ¿eh? No, 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 pero genial. Es un contador de asiento. Sí, sí. Ponele, sí, 20 minutos cada uno. Ahí está. Nos sentamos. Me encantaría que tuviera un relojito cada uno de los asientos. Sí. Claro, si le pusieron puerto USB a los ómnibus, ¿por qué no le pueden poner eso? Que todos nos podamos. Si todos pagamos lo mismo del boleto, ¿por qué no lo podemos sentar todos? Ahí está. O sea, vos te sentás y se activa el relojito. Claro. 20 minutos. 20 minutos. Levantate. Levantate. Levantate todo lo que hace antes. Flaco, perdóname que te despierte. ¿No? Flaco, perdóname que te despierte, pero te tenés que levantar porque ya son 20 minutos. Tal cual. Así mismo. Y nadie se puede ofender porque todos pagamos del mismo precio el boleto. Todos tenemos derecho. Impresionante. Eso sería inclusión, no exclusión. Muy bien, muy bien. Me gustó. Soli, ¿plantaste un árbol? Sí, ya planté. ¿Plantaste un árbol? ¿Tuviste un hijo? Sí, tuve un hijo. Es un hijo. ¿Te falta escribir un libro? Lo estoy escribiendo. ¿En serio? Que tenía un título, pero bueno, lo voy a cambiar, parece. A pedido de... Pará. No, no, no. Pará. Para nosotros no censuramos... ¿No? No censuramos nada. Me parece que si estás escribiendo un libro, de verdad. ¿Es en serio que estás escribiendo un libro? Sí. Claro, sí, obvio. Sobre tu vida. Y después te voy a llevar uno cuando esté pronto. ¿Pero sobre tu vida o...? Sí, tal cual. Sí, tengo mucho para contar. Bien. ¿Cuántos hombres aparecen en tu libro? No, no se refiere a eso. Es del día uno de mi existencia hasta el día de hoy. ¿Qué? Hay mucho para contar, mucho. ¿Cuántos años tenés, Sole? Cumplí 43. Bueno, tenés muchos. ¿Sos del 77? Sí, tal cual. Sole, contanos. ¿Y por qué se te ocurrió escribir un libro sobre tu vida? Porque viví muchas cosas. Muchas, muchas. ¿Malas? De todo tipo. ¿Malas? De todo. ¿Muenas? De todo. Hermosas ahora al final, pero... Tengo mucha vida. Sí. Y hay gente que me dice siempre, ¿estás para escribir un libro? Bueno, entonces empecéis a escribirlo en la compu. Sí, sí, me encantó. Y la forma de hoy de editarlo y todo, me van a ayudar desde el extranjero, si Dios quiere. Bien. Sole. Ocho horas por día, ¿no? No, no sé cuánto escribe. Escribe ocho horas por día. No. Pará, ¿escribís todos los días o cuándo se... Todos los días un poquito, porque es como reavivar la historia cada vez que escriban. Bien. Dame el mejor capítulo de todos. Es algo que seguramente la gente, no hoy, pero se acuerda. Yo fui operada de un tumor cerebral en el hospital de Tacuarembó y la operación salió en todos los medios. Se hizo pública. Bien. Entonces, mucha gente me habla de esa operación y me dice que podía haber sido otra la historia. Sí, claro. Y me hubiesen operado acá en Montevideo en ese momento sin los implementos necesarios. Y la historia fue otra porque fue en Tacuarembó, fue con un aparatito que llegaba de extranjero. Y mi vida cambió y estoy sana. A pesar de... Buenísimo, ¿eh? O sea que estás para escribir un libro. Sí, ya lo estoy escribiendo. Me encantó. Y la operación salió perfecta. Sí, sí, sí. Hoy uno de los que se tira Intendente de Montevideo fue el que no operó. Así que imagínate. ¿Estás hablando de Villar? Tal cual. Mirá qué bueno. Fue bueno, ¿eh? Mirá que fueron muchos. Fue una operación muy importante. Sí, 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 sí. Estoy tratando de recordar. ¿Estamos hablando de qué año? En la época de... Ah, bien. 2007. ¿Y qué título le pones a tu libro? Sí, bueno. Iba a ser Mis Memorias. ¿Cómo? Mis Memorias. Tus Memorias. Mis Memorias. Bueno, a ver. No es un título muy original. Yo lo cambiaría. ¿No? Sol, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Perdón, me estaba bajando del ómnibus. Estaba del ómnibus escuchando y se dieron cuenta que era yo. ¡Hola, ómnibus! ¡Hola, ómnibus! 538 buceos. Un abrazo para todos los buses que nos están escuchando siempre. Los queremos. Sole, contanos. Para mí, Mis Memorias me parece un título muy trillado. Si no sos conocida, Mis Memorias no es un buen llamador. Bueno, ayúdenme, a ver. ¿Vos tenés otro? ¿Otro título? No, no porque después era otro libro con otro tipo de contenido. ¿Cuántos libros te estás escribiendo? Y voy en el tercero pero sin editar. Ya no estoy escribiendo. ¡Hola, pucha! Mirá qué bueno, Sole, ¿eh? Con el tema de costos. Impresionante. Sí, porque lo quiero hacer desde otra forma, tipo plataforma, por Amazon o algo así. Bien, e-book. Sí, también. Sole, qué bueno lo que nos contás que te pones a escribir un libro sobre tu vida, sobre todo que ha tenido un momento bisagra en tu vida con tu operación cerebral en el hospital de Tampone. Sí, te hablé de una de mis experiencias, pero por sí te dije, hay de todo. Dame otra, otra así interesante. Bueno, cuando cumplí los 40 me había prometido a los 30, después cuando me operé, que iba a ser el camino de Santiago Compostela. Sí. Y justo me pasó lo de la operación y pensé que no iba a poder viajar, pensé que no iba a salir como salí de bien y me prometí que cuando cumplí a los 40 lo iba a hacer. Y un año antes de los 40 me puse la fila y pude hacer el camino a Santiago Compostela, caminar casi 500 kilómetros a pie, como para cerrar esa promesa de los 30, que no pude hacer. Maravilloso. Un regalo. Sole, la verdad que ya quiero comprar el libro. Ah, qué lindo, Peti, te lo voy a regalar a vos. Vamos a hacer lo siguiente, cuando tengas el libro, nos traés uno, nos dedicás uno. Sí. Qué lindo. Y le damos la promoción. Qué lindo. Corresponde. Igual lo iba a hacer sin todo eso. ¿Cómo? Igual lo iba a llevar sin todo esa promoción. Gracias, Sole. Me encantó, ¿eh? Peti, el título de esta muchacha podría ser Vivencias. ¿Cuál es la diferencia entre mis memorias y vivencias? Hola, Peti, te paso para Soledad, la chica que salió al aire, y todo el que le interese una nueva propuesta para editar lo que escribís, más accesible para todos, en Edita Online. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Bernardo. ¿Qué haces, Bernardo? ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, gracias. Bernardo, hoy es el día del libro. ¿Vos te acordás en tu época? ¿Ibas con la escuela a la Biblioteca Nacional? Fuimos una vez, sí. Sí. Y después en la auto de Domingo Arena, que ahí fui donde estudié. Bueno, ahí arranqué mi pasión por los libros. Soy fanático, por ejemplo, de Mauro de Vasconcelos. Seguía a tener casi todos los libros. Y tengo libros en casa. Y como comentaban sobre los libros, presté dos libros justamente en esa auto. Imagínate qué edad. No. 14, 15, y presté dos libros. Y vos vas a decir, ¡cuá, qué tipo de locos! Fiona la azafata aérea era uno. ¿Fiona la azafata aérea? Sí. Hola, ¿qué era? ¿Dónde están? ¿Un libro de adolescentes? No, ¿qué adolescente? Cuenta la historia de Javier Hollander, una mujer que fue de las primeras madamas norteamericanas. Bien. Perfecto. Está completamente explícito el libro, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué tal, eh? Y si lo presté a una compañera de clase, que nunca más me lo devolvió. Atención. Eh, pero hace 30 años esto. Y bueno, sí. Por eso digo que espero que le haya sacado provecho, porque como enseñaba mucho, viste, de sexo, digo, bueno. Le voy a haber sacado un cubo de novela. Muy bien. Fiona la azafata, ¿cómo es? Aérea. 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 ¿A dónde ven? ¿No tenés el teléfono de la...? No, ya después se mudó de mi barrio. No hay idea. Sí. Y luego a la misma persona le presentó otro libro que no tenía nada que ver, que era de ciencia ficción, que se llama La Rueda del Cielo. La Rueda del Cielo. Claro, que habla de, viste, de que el racismo es una condición humana. Sí. Y que no hay caso, que por más que intentemos, el racismo es algo que mucha gente lo lleva intrínseco. Entonces, esta persona tenía un poder de dormirse y en el momento de dormirse a soñar y cambiar el mundo. Y la gente no se daba cuenta, solo él y que estaba presente con él. Entonces un psicólogo lo descubrió y lo empezó a manipular. Y trató de eliminar el racismo. Pero ¿qué logró? Inventaron una raza alienígena que se llamaban los grises. Y entonces todos los humanos nos unimos y le teníamos racismo a los grises. O sea, como que el racismo no se podía eliminar. Sí, sí, pero... Ahora. Los grises existen, ¿no? Sí. Sí, sí. Los dueños de cada sicareta. No, bueno, pero vos hablás... Son una raza extraña también, ¿no? Sí, pero vos hablás de otros grises. Ah, tenés razón. Tenés razón. ¿Y nunca más te la encontraste a esta compañera? No, no, no. ¿Vos te acordás cómo se llama esta compañera? Berta. ¿Berta? ¿Qué? Berta. Es de la colectividad. No, no tiene por qué ser de la colectividad. Pará, pará. Bernardo y Berta. Es como Bernardo y Bianca. La película de Walt Disney. Pará, hablale a Berta. No hay muchas Bertas en Uruguay. No. Hablale a Berta. Hablale a Berta. Bueno, Berta. Donde estés, es parte de Bernardo de acá en Toledo. Acordate de mí. Soy Bernardo. Claro. El librito, ¿viste? Sobre todo el de Fiona, que está espectacular. Ah, devolveme el libro. Bernardo, si tuvieras que ponerle título a un libro sobre tu vida, ¿qué título le pondrías? El mundo del casi. El mundo del casi. Tremendo título. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, ¿siempre te faltó un vintén para el peso? Sí, cuando estás por lograr, hay algo en el medio y casi llegaste y tenés que volver a comenzar. Me gustó, me gustó el título, ¿eh? Me gusta el colgado abajo, que diga, siempre me faltó un vintén para el peso. Está, ahí está, ahí está. Hola, Peti. Yo estoy escribiendo uno de mis antepasados, dice Mercedes. Lo está escribiendo en una roca. Peti, yo hice el camino de Santiago. Caminamos 350 kilómetros en 24 días. Una experiencia inolvidable, dice Víctor. ¿Te animarías? Yo sí. Salgo ahora y los espero en la llegada. ¡Hola! Sí, buenas tardes, Peti. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿quién sos? José, Peti. ¿Qué, José? El otro. ¡Ah! ¿Qué haces, José? ¿Cómo dije? Es el día del libro hoy, José. Sí, qué día importante, ¿verdad? ¿Vos te acordás algún libro de tu niñez que te haya sido? Bueno, de hecho, bueno, de la niñez, sí, de la niñez, de los que más recuerdo, que son de aquellos libros de tapa amarilla, que era una colección, por ejemplo, Sandocan, el tigre de la Malasia, Rayo Dorado. Quiero contarte que tengo, tengo no, tuve esa colección. Yo también. Tuve esa colección. Era muy común, sí. Muy bueno, muy bueno. Estoy buscando, estoy buscando. Sandocan, sí. Sí, el tigre de la Malasia. Cuento de la Alhambra, era un libro extraordinario. Sí, estoy buscando porque yo le saqué una foto. No me acuerdo si era de Editorial Capeluz, pero no me acuerdo cómo eran los libros de la colección, no me lo acuerdo. Si alguien se acuerda de la colección, que escriba. José, contanos. Muy bueno. Después ya, un poquito más de nivel adolescente, el hombre que calculaba, estaba muy bueno ese libro. Del árabe, ¿cómo era el árabe? El nombre del árabe. No, tanto no me acuerdo, pero las anécdotas de los cálculos que hace el tipo cuando cuenta, por ejemplo, una manada de ovejas. Sí. Cuando le hacen seleccionar, contar unas perlas. Estaba brillante ese libro. También, este, como el juguete de la Alhambra, que el tipo de la misma noche, así, ¿no? Malba Taján, que no es árabe, es brasilero, pero suena árabe, árabe. Extraordinario, extraordinario. Me encantó, me encantó, el hombre que calculaba, yo lo leí, un adolescente espectacular. Espectacular, espectacular. Pará, ¿y no lo escribió Astori también? No. ¿Un hombre que calculaba? Pero es que es bien anónimo, ¿sí? ¿Cómo? Tengo así una idea, estamos hablando, yo lo leí hace más de 50 años. No, pero ¿no escribió Astori, el hombre que calculaba también? Ah, seguramente, sí, 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 claro, sí, sí, qué bien que le dieron los números, ¿no? Pará, Carolina José también escribió, el hombre que calculaba, mal. Dice que inventaron el concepto del número negativo. También, sí, sí, también escribió el hombre que calculaba, con tarjeta, el hombre que calculaba con tarjeta. Exacto, exacto, exacto. José, ¿plantaste un árbol? Varios árboles planté, gracias a Dios, sí, sí, cómo no, cómo no. ¿Tuviste un hijo? Tuve, claro, maravilloso, maravilloso, mi hijo. ¿Y escribiste el libro? Eso todavía no, estoy en eso, lo tengo en mente, lo estoy de a poco imaginando, con un amigo, y bueno, la idea del libro sería aprovechar que tuve la oportunidad de recorrer bastante el Uruguay, por razón de trabajo, y conocer lugares que muy pocos uruguayos conocen, cuando en reuniones yo les hablo de tal lugar, tal cosa, quedan todos como, este, este que me está hablando, y hay lugares que merecen ser conocidos. Tanto lugares naturales, o sea, como por ejemplo boliches, como cascos de estancia, lugares que son muy, muy, este, particulares, que se ha llevado gente amiga que ha venido a otro país, y todo queda todo el mundo de boca abierta, ¿no?, con las cosas que se ven. Y que son muy pocas conocidas, y no se ven en los programas de estos de difusión que hay en los canales, tampoco se ven. O sea, cosas del Uruguay profundo. Del Uruguay profundo, sobre todo, sí, sí. Incluso en alguna oportunidad, el año pasado y todo, yo le mandé a usted un mensaje o algo, de alguno, por ejemplo, el de Morató, ¿se acuerda? Ajá. Sí. Sí, de Morató, claro, del Palacio, Morató. Exactamente. Exactamente, cerca de Gichón. Me acuerdo, me acuerdo perfectamente. Bueno, ese es un lugar particular que muy pocos Uruguayos conocen, y que amerita ir a conocerlo, ¿verdad? José. Y a verlo. Sí, claro, obvio. Hay que arreglarlo también, ¿no? Sí, totalmente. Habría que ver por qué no se arregla, porque había que entrar a buscarle la vuelta a eso. José, ¿y si tuvieras que escribir un libro sobre tu vida? Y bueno, lo que pasa es que ahí yo transmitiría todas las experiencias, ¿no?, de mi vida. O sea, porque yo no creo que mi vida personal sea de interés de los demás. Ajá. Eso sí puede ser interés de los demás. Sí. Porque mucha gente que lo leyera podría eso motivarlo o motivarla a decir, ah, mire, esto nunca se me ocurrió, voy a ir a conocer. Eso creo que sería un aporte para las generaciones siguientes, ¿verdad? En cada medida personal, ¿a quién le va a interesar? Bueno, pero estamos soñando, estamos divagando un poco. Sí. Viajando por el Uruguay, le pondrías. Ajá, ¿a qué te dedicabas o a qué te dedicás? De vender todo equipamiento para agroindustrias, para todas las industrias, tanto molinos, moños arroceros, plantas de acopio de cereales, packing de citrus, pesas lácteas. Entonces, me llevó, en la búsqueda de clientes, me llevó a recorrer todo. Claro. Claro. Sí. ¿Ibas solo por la ruta así? Sí, 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 sí. ¿Y te quedabas a dormir en diferentes...? Y donde, generalmente, donde... Donde caiga. Donde cayera y donde me sirviera del punto de vista para arrancar al día siguiente. Incluso muchas veces dormía dentro del auto o de la camioneta. O sea, más que en otras épocas, no ahora, que es quinto, pero había en otras épocas donde no había tanta hotelería y todo lo demás. A veces yo tenía ya calculado y me quedaba a dormir en una estación de servicio o algo. Y es importante que me iba a bañar para darse una ducha y, ¿verdad? Y eso. Y ya lo todavía arrancaba. José, va a haber un capítulo en el libro. Mujeres. Claro, sobre la noche en el Uruguay Profundo. No, bueno, esas cosas, el trabajo, el trabajo no se tiene que mezclar con esas cosas. A mí, mi papá, quizás mi papá decía, auto y mujer, dolor y placer. Para, 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 ¿cómo es? Auto y mujer, dolor y placer. Auto y mujer. Más o menos. Peti, el primer libro que leí con comprensión lectora y me fascinó fue Mi planta de naranja a lima. Me fascinó y era una adolescente. El autor brasileño José Vasconcelos. Mi libro lo llamaría La pandemia y yo y lo escribiría desde el 13 de marzo a hoy. O sea, la rutina, todos los días lo mismo. Capítulo 1, me levanto, me quedo en la cama, escucho radio, miro Netflix, como, heladera, abro la heladera, cierro la heladera. Así sería un libro sobre la pandemia. Hola. Hola. Hola, ¿quién es? María. ¿Cómo estás, María? Bien, acá, trabajando. Bien, María, ¿sabés que acabo de recibir un mensaje? Que no sé si es el tuyo, pero bueno, dice, hola, Peti, yo estoy escribiendo un libro que podría titularse El sufrimiento sexual de la mujer casada. No, mío no es. ¡Hala, pucha! No, yo no. O sea. Mío no es. Pero, ¿te interesa el tema? No, para nada, yo no tengo ningún problema. ¿No te interesa el tema? ¿No estarías de acuerdo? Ay, escribieron mi vida. Estoy sufrido. No, para nada. Muy bien. María, contanos. Yo, a ver, quería un libro que se llama La Sociedad de la Nieves, lo quería leer, mi hija que es fanática de los libros y lee todo el libro que encuentra, me lo regaló. Sí, claro. Lo tuve guardado un año porque nunca lo leí, me lo pidió prestado y aún no me lo devolvió. ¿Tu hija? Sí. Problema. Ella es loca, él tiene una parecida de libros. Mara, Mara, ¿cómo vas a decir que tu hija es loca? No, es loca por los libros. Ah, bien, 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 bien. No, no, es loca, es divina. La Sociedad de la Nieve creo que es el último libro que se ha escrito, uno de los últimos libros. Es el segundo, yo leí el primero, porque yo leí Viven, el libro Viven lo leí cuando estaba embarazada de ella. Sí. Y después, ahora que pasaron muchos años, hace unos años ya me regaló la Sociedad de la Nieve. Bien, el libro de Pablo Biersi. Sí. Bien. Y no lo leíste porque te lo pidió tu hija. No, no, no lo leí porque me cuesta agarrar un libro para leer. Yo no quería el libro, pero no lo agarré, no, no leí porque soy vaga para leer. Dos brazos tenés, dos manos también, una cabeza para leer, ojos. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Y qué es lo que te...? Bueno, pero no tenía, no me da para sentarme a agarrar un libro de nervio. ¿Es muy pesado el libro? ¿Te cuesta leerlo? ¿Se te cae? No, no es pesado, pero yo soy vaga para ponerme a leerlo. Sí, estás para Netflix. Sí. Sí. ¿Te das cuenta? Pará, ¿y tu hija te lo afanó? O sea... No, no me lo afanó. No, te lo afanó. Te lo afanó. Te lo afanó. Hace como dos años. ¿Dos años? Sí. Sí. Pasados los dos años es un afano. ¿Llamaste a la policía? No, no es un afano porque se adivina y viene todos los fines de semana a casa, pero... Sí, pero no te devuelve el libro. ¿Dónde está? Bueno, porque se olvida. Pará, pará. ¿Cómo se llama tu hija? Jimena. Vamos a llamar a Jimena. No, ni loca porque me asesina. No, ni loca. Yo tengo que llamar a Jimena. No, no vas a llamar a Jimena porque aparte hija es fanática. ¿Tú hija no? Venga, y aparte no me acuerdo el número porque tengo que buscarlo en el teléfono. Así que no. Esta es vaga de verdad. Sí, obvio. ¿Vos sabés que hay una película que se llama La ladrona de libros? Sí, ya la vimos. Sí. ¿Trabaja tu hija? No, mi hija no es ladrona de libros. Es divina. Es exparto. El libro en cuatro lo compra. No. Producción, el teléfono de Jimena, por favor. Claro, es el día del libro. Si no quiere, llamamos a la policía. Y hacemos la denuncia. Ahí vamos. Un oyente me aclara que era la colección Robin Hood. Tiene toda la razón. Corazón, Mujercitas, Tom Sawyer, Sandokan. Me acuerdo de Tom Sawyer, lo leí. Corazón estaba, pero no sé si lo leí. María. Sí. ¿Qué pasa con tu hija? Con la ladrona. Está trabajando. ¿Qué pasa con la ladrona de libros? No, no le digas ladrona de libros porque me asesina. Aparte es divina, no es ninguna ladrona de libros. Pará. Yo no puedo creer que en el día del libro, en el día... O sea, ella debe estar hoy locamente. Si puede ir a algún lado a comprar un libro, se lo va a ir a comprar. Porque es la loca de los libros. Bueno, pero pará. ¿Vive sola? No, es casada, tiene una hernia. Bien, escuchá. Sí. Se está trabajando, no puede atender teléfono a esta hora. Yo le quiero regalar el libro para que te lo pueda devolver a vos. No. Si nos das el teléfono... Ya me lo devuelvo. No te voy a dar el número. No, si nos das el teléfono y la llamamos... No. Yo te doy mi palabra. Te juro que no te lo voy a dar. Está grabado. ¿Llamamos a la ladrona de libros? No. No me digas ladrona de libros que no es ladrona de libros. Pará, pará. A ver. ¿Fue el único libro que se llevó y no te devolvió? Sí. No, ella me lleva y trae libros. No, no, no. 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 Ella le trae libros de ella y los deja acá y después se los lleva y después... Lo que pasa es que como está en plan de mudanza y todo... Estás haciendo lo que toda mujer... Perdón. Lo que toda madre... O mamá hace. Lo que toda mamá hace. Está bien. Está re bien el novio. Por los hijos cualquier cosa. O sea... Sí, ella me lo va a devolver en algún momento. Ahora cuando se mude y que va a poner en su casa en orden me lo devuelve. No me parece, no me parece que defiendas a tu hija. Yo la voy a defender a muerte. No, porque, a ver, estás de alguna manera dándole el ok para que lo... Lo vuelva a hacer, si no se lo... No, no es así. No inventes. No le pongas cosas a la niña. Hoy fue un libro. Mañana es una joya. No, ni ahí. Ay, Dios mío. Hoy es un libro. Mañana una prenda en un shopping. No, no, no. No, tranquilo conmigo acá. Hoy es un libro. Mañana va a una perfumería. Es un perfume. Ah, no, eso se lo compra. No te preocupes. No inventes porque no te voy a dar el número. Así comenzaron los grandes ladrones de la historia. Claro, claro, sí. Pero no mi hija. Pidiéndole un libro a la madre. O sea, porque aparte te miente, te mientió. Te dijo, mamá... No, me... Pobre mi hija, ¿no? Horrible, horrible, horrible. Horrible. Esa que me encanta el programa. Qué maldad contigo. Vas a tener, vas a tener un papel preponderante vos en la educación de tu nieta. No. A mi nieta, a mi nieto cada hijo lo educó, y bien educado que está. Pero cuando el niño empieza a robar libro de niños... Pero mi hija no... No, una. Robarle la cartuchera a los compañeros. O sea, así van a terminar afanando. No. Los niños. Los niños. Deja a mi hija quieta y a mi nieta quieta, que no van a estar nada de eso. Mira, ¿sabés qué va a pasar? Sí. Porque vos no paraste a tiempo a tu hija. Sí. El día de mañana... Mirá, mi hija es una niña, una muchacha muy bien educada. Es la ladrona de libros. No, no hay ninguna ladrona de libros. Así como... ¿Ves qué va a pasar? Sí. Que tus nietos, cuando vuelvan a la escuela... Sí. Van a volver con más merienda de la que se lleva de la casa. No, porque mi nieta la regala, la merienda. No, la venden. La robas. La buras y gozas. Siempre en mi mente siento mal o pesadillas. Peti, da el teléfono de la señora que la atomizamos a mensaje. Se lo merece. En Bondi lo escuchas. En taxi disfrutas. Estudias y gozas. Peti, admiro a esa gente que lee libros. Yo no tengo tiempo. A ver, eso es mentira. Todos tenemos tiempo para leer un libro. No hay que leerlo en un día ni en un fin de semana. Un poco, todos los días. No es cierto, estamos medio vago, ¿no? Al sillón, control remoto, Netflix. Pero los libros son los libros. Y hablando del día del libro, este año, este año en diciembre seguramente, ya esté el libro Malos Pensamientos, 30 temporadas. Ya terminé los dos primeros capítulos. Nombre. Malos Pensamientos, 30 temporadas. No, no tengo título de capítulo. Primer capítulo es la importancia de tener una radio encendida siempre en mi niñez, en mi casa. Cuento y estoy. Segundo capítulo. La aparición de la radio en frente a mi casa. Con cosas que nunca conté. Mujeres. No, no, no. Mujeres. Nos vamos a... Nos vamos a la pausa. Mano, ya qué tarde que se hizo, por Dios. Mano, ya al 101.9. Mano, ya al 101.9. Si necesitás una mano. En Yuta al 101.7. Hoy sorteamos la estufa que En Yuta tiene para vos. En este frío. En Yuta al 101.7. Y al 2.400.8.2.3.5. Si no fuera por... Azul. ¡Azul!